Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos en la cuarta partida del campeonato del mundo de 2018 entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana. Vamos rápidamente a ver qué ha ocurrido en esta partida. Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas, Fabiano Caruana al otro lado del tablero con las piezas negras. La partida ha comenzado con una apertura inglesa. Carlsen sorprendiendo una vez más, empieza con C4, le ha respondido con una de las jugadas más, digamos, empleadas. Con E5 ha seguido caballo C3, caballo F6, caballo F3 y caballo C6. Y tenemos una, digamos, apertura de los cuatro caballos de la inglesa. La variante súper conocida de los cuatro caballos. Precisamente aquí la juega Magnus Carlsen con G3 para fianchetar su alfil y proceder al enroque corto. D5 ha jugado Caruana atacando rápidamente el noruego al centro. El noruego no, porque Caruana es estadounidense, el noruego es Magnus Carlsen. Así que perdonad por esta imprecisión. C por D5, caballo por D5 y Carlsen lleva su alfil al fiancheto. Alfil C5 juega aquí Fabiano Caruana. Una variante secundaria, no se emplea mucho. La variante más empleada aquí en esta posición es caballo B6, seguido de enroque corto, alfil E7, A3 y enroque corto también de las negras. Pero como os digo, aquí Fabiano Caruana, el estadounidense, el retador a campeón del mundo. Ha jugado alfil C5 tratando de sorprender a Magnus Carlsen quizás para hacer enroque corto. Aunque Magnus Carlsen me parece que ha empleado ya todas las variantes del mundo y no es tan fácil de sorprender. Se ha enrocado aquí Magnus Carlsen, se ha enrocado aquí Fabiano Caruana y D3 ha jugado aquí pues dándole actividad a su alfil. Por ejemplo, aquí la jugada caballo por E5 también es jugable. Parece que las blancas estén entregando aquí un caballo pero nada más lejos de la realidad. Porque aquí evidentemente tienen que capturar, digamos con el caballo, porque si no, si capturan aquí cae ese caballo y luego viene lo que viene. Así que caballo por C3 y B por C3. Y si ahora caballo por E5 viene lo que viene, que os decía, ¿no? Este doblete a caballo y alfil y la partida está con igualdad. Así que podría seguir alfil D6, D por E5, alfil por E5 y ahora con torre B1 estarían haciendo mucha presión sobre el peón de B7. Pero tranquilamente con C6 las negras se defienden y es una posición pues totalmente igualada. Ya sabéis que la entrega muchas veces cuando el alfil está aquí y hay un caballo que recaptura. Esto sucede en una variante también de la italiana como hemos dicho muchas veces que luego llega el peón y le da el doble a caballo y alfil. Pero bueno, eso es otra historia. Así que aquí han jugado las blancas las piezas de Magnus Carlsen D3 para darle actividad a su alfil. Que al final ha jugado alfil D2 para recapturar cuando recapture el caballo en C3. Torre E8 ha jugado Fabiano Caruana profilácticamente porque ese peón va a quedar atacado como vamos a ver ahora. Alfil D2 ha jugado Magnus Carlsen con idea de recapturar con el alfil. Y también en algunas variantes de llevar su torre a C1 como ocurre en muchas variantes donde queda la columna semiabierta. La partida ha seguido caballo por C3, alfil por C3. Y vemos ahora que Fabiano Caruana pues con la jugada profiláctica que había hecho pues ya defiende el peón de E5. La partida ha seguido caballo D4. Y aquí torre C1 se ha jugado más veces que en la jugada que emplea Magnus Carlsen que es nada más y nada menos que B4 atacando rápidamente a ese alfil. Se ha ido a D6 y ahora aquí ese caballo vemos que está atacado por alfil y caballo. Parece que puedan digamos capturar un peón pero no es así. Aquí ha jugado torre B1 más Magnus Carlsen pero para que veáis qué pasa si capturan tanto como con caballo como con alfil. Realmente no ganan ese peón aunque lo parezca. Si caballo por D4, E por D4, alfil por D4 hay un sacrificio. Bueno, un sacrificio no, digamos que recuperan el peón en G3 con alfil por G3 y a H por G3 viene la dama y se come este alfil y recuperan el peón como podemos observar. Pero si no capturan con el caballo, si no que lo hacen con el alfil, alfil por D4 es igual porque E por D4, caballo por D4. Y ahora en vez de esa captura también tienen las negras aquí porque ahora no es alfil, sino es caballo. Alfil E5 y vemos que ese caballo no se puede quitar. Está atacado por la dama, está atacado por el alfil y si lo quitan cae la torre. Por lo tanto, si defienden con E3 a la que capturan con el alfil, recuperan el peón por D4 y dama por D4 recuperando el peón. Por lo tanto, alfil por D4 tampoco gana ningún peón. Así que después de alfil D6 lo que hace aquí Manu Karsen es torre B1 con idea de iniciar un ataque de minorías como es conocido cuando dos peones se lanzan contra tres del jugador opuesto. Caballo por F3 y alfil por F3. Evidentemente no se recaptura aquí para no doblar un peón. Bueno, aquí prácticamente no, se han eliminado toda la manada de caballos, solo quedan de piezas menores los alfiles. A6 ha jugado aquí para parar ese ataque de minorías Fabiano Caruana, pero sigue A4 para hacer C6 y desestabilizar el flanco de dama. C6 ha jugado aquí Fabiano Caruana y torre E1, igual profilácticamente ante, digamos, la jugada de alfil H3 amenazando la torre y la tendrían que quitar después. Y si quieren regresar con su alfil van a perder, digamos, el mejor defensor del enroque. Quizás por eso ha hecho esta jugada interesante era B5, C por B5, A por B5, A por B5 y torre por B5. Pero realmente lo que ocurre aquí es que Magnus Carlsen quita la torre de un posible alfil H3. La partida ha seguido desarrollando Caruana su último alfil y E3. Y aquí empieza a desarrollar la dama, digamos, que hace dama F6. Y fijaros que Caruana le pone la dama a rayo X del alfil que antes miraba al enroque, pero que ahora también mira a la dama. Evidentemente en ningún momento pueden hacer el avance del peón E, porque si no esa dama cae. Lo que ha hecho aquí después de dama F6 es alfil E4 y esos dos cuchillos miran como desesperado al enroque negro a Caruana. No le ha gustado esta posición de Magnus Carlsen tan agresiva sobre dama y enroque. Y lo que ha hecho aquí es, digamos, cambiar el alfil de casillas blancas. Alfil F5, dama F3. Entonces vemos que ahora alfil y dama amenazan al alfil negro, por lo tanto aquí captura Caruana. Y se van a quedar con una estructura de peones doblados los dos. Después de dama por F6 que ha hecho Magnus Carlsen, g por F6, d por E4. Vemos que el blanco tiene los peones doblados de E y Fabiano Caruana tiene los peones de F doblados. Bien es cierto que el enroque se ha debilitado, pero sin las damas no parece ser que sea ningún problema para las piezas negras. B5, porque aquí realmente hay una amenaza ya de hacer A5 fijando la estructura negra. Que no podrían hacer en ningún momento el avance de su peón y de cara a un final podría ser bastante peligroso. Por eso se anticipa aquí Fabiano Caruana con la jugada B5, torre de 1, atacando a ese alfil. Alfil F8 retirándose. Está bastante activo tanto por la diagonal que va a 3 como la diagonal que va a H6. Pero bien es cierto que aquí Magnus Carlsen ya se queda con una columna abierta. A por B5 y A por B5. Ahora cada jugador domina una columna, tanto el negro la A como Carlsen, como hemos dicho, la columna D. Rey G2 empieza a acercar el rey a la lucha. Torre de 8 confrontando las torres. Torre de C1 aparta la torre I por rayo X ya está tocando la debilidad. El peón retrasado de C6 está tocando la torre de Magnus Carlsen. Aquí rey G7 para, digamos, apoyar el avance del peón F para quitarse, digamos, ese peón doblado. Alfil E1 tocando en la debilidad, como hemos dicho, de C6. Torre de C8 defendiendo. Y torre C2 con idea de doblar las torres y atacar fuertemente el peón, digamos, retrasado. La debilidad negra. Pero aquí rápidamente torre A4 y vemos que esa torre no puede venir a C porque si no el peón también queda a merced de la torre. Porque están apuntando alfil y torre, solo defendería el alfil blanco si la torre se va. Por lo tanto, rey F3 con idea de meterse en la casilla fuerte de F5. Lo que pasa es que aquí lo impiden rápidamente las negras con la jugada H5. Rey E2, viendo que no puede pasar por ahí, Caruana acerca el rey a la lucha, pero vía E2. Rey G6 para apoyar como era el plan de Caruana. He dicho a Carlsen Caruana otra vez, pero no importa porque un día lleva la blanca y otro la negra. O sea que no os vais a liar. Ya sabéis que la blanca la lleva Magnus Carlsen. Como os digo, Caruana acerca el rey a G6 para apoyar su peón F y quitarse el peón doblado. H3 han jugado F5 y ahora ambos se quitan el peón doblado. No solo Caruana, sino Carlsen también con la captura E por F5. Rey por F5. Y vemos como Caruana llega muy rápidamente al centro. F3, alfil E7. E4, jaque. El rey tiene que irse a una casilla que había ganado. Tiene que irse para atrás. Alfil D2. Alfil D6. Y torre B, C1. Y en esta posición se han firmado las tablas. Una posición, evidentemente, igualada. Magnus Carlsen ha pedido aquí las tablas. Magnus Carlsen realmente es una posición igualada, pero yo creo que podían haber seguido jugando, ¿no? A ver si se equivocaba alguno. Lo que pasa es que Magnus Carlsen es el que le tocaba jugar y también jugar en esta posición significa empezar, digamos, a cambiar piezas. Porque si capturan, por ejemplo, allí también está cayendo el peón B y igual le temía que Caruana hiciera este peón pasado y coronase. Y dice, bueno, voy a pedir tablas por si las moscas. Total, que no se han atrevido a jugar más allá de lo que estamos viendo aquí en la posición. Mucha gente dice que, bueno, que tendrían que haber seguido. Es una posición igualada. Están jugándose mucho en este campeonato del mundo, sobre todo Monéis, que ahí está. Pero decir que si Fabiano Caruana no empieza a apretar, las estadísticas marcan y mandan al final. Porque realmente, si se llega a un desempate en las partidas rápidas, Magnus Carlsen tiene mejores resultados que su retador, Fabiano Caruana. Así que le toca precisamente a Fabiano Caruana jugársela. Está jugársela. Está jugando muy duro, bueno, muy duro en plan sólido, ¿no? Está siendo muy sólido, pero Magnus Carlsen es el campeón del mundo. De hecho, si no aprieta Caruana y se llega a estos desempates, Magnus Carlsen puede gastárselas bastante y quedar campeón otra vez. O sea que Fabiano Caruana, o aprieta o aprieta. O sea que tarde o temprano vamos a ver cómo Fabiano Caruana va a intentar quitarle, digamos, el trono a Magnus Carlsen. Si no, ya veréis. Y Magnus Carlsen va a intentar retenerlo con toda su peculiaridad de fuerza que tiene. Porque realmente es un monstruo jugando al ajedrez. Bueno, ya no os como más el tarro. Así que aquí os dejo otros dos vídeos. Eh, una cosita. Mañana... No os dejo todavía los dos vídeos. Mañana día de descanso. O sea que mañana os traeré otro tipo de partida. Y pasado mañana retomamos el campeonato mundial que está al rojo vivo. Tremendo. Muy, muy tenso. Muy igualado. Que eso también le da mucha emoción porque no se sabe qué va a pasar. Quedan muchas partidas. Va a ganar uno. Pero no... Si, por ejemplo, ya hubiese ganado Magnus Carlsen 4-0 ya perdería la emoción. O sea que Caruana está aguantando ahí que no os como más el tarro. Aquí os dejo otras dos partidas que os van a gustar. Así que id a verlas. Nos vemos ahí en un momentillo. Un gran saludo para todos, amigos.